Arroz Arroz Aquí hay más arroz Le traigo su frijol Aquí le traigo más frijol Le traigo su manzana para que come su manzanita ¿Eso le gusta a usted? Le traigo su espagueti para que haga su espagueti Cuando no tiene comida Aquí está su salsita De espagueti No, este no Es una muchacha También Le traigo leche Lo que usted me pidió es su leche Verdad que me pidió su leche usted Le traje dos bolsas de leche ¿De qué leche? Usted lo echa en agua En agua Agua hervida Agua hervida Con su azúcar Que rico Sí Y para que no tome solo leche Yo le traje su moche Ay, gracias papá Yo me lo vendí Le traje su moche Ay, papá Y le traje incafarina para que se ponga fuerte, sana Para que se recupere usted Para que se recupere usted ¿Sí? Y le traje su pinol Ah Para que usted haga su fresquito ¿Ves? De pinol Sí, sí, sí Ahora hace mucho calor Si yo me quiero que le voy a bañar Y le traje su azúcar Cinco libras de azúcar Cinco libras de azúcar Le traje su café Muchas gracias papá Y Muchas gracias papá Y luego lo que es Ya Su aceite Así es madre Sí, sí Entonces esto viene de parte de Francisco Cabrera y su esposa Ay ¿Qué le quiere decir usted a Francisco y a su esposa que le mandó todo este gran regalo? ¿Qué le quiere decir usted? Sí Yo le voy a hablar Buenas tardes a Francisco Francisco Buenas tardes a Francisco y su esposa Que yo me le bendiga esta ayuda Que me está echando la mano Que yo le voy a escorrer más Yo le voy a brindar más ¿Sabes? Yo no puedo pagar con Dios Me voy a pagar con usted Y yo le voy a bendecir su serencio, su chiquito Y yo Gracias, gracias Muy amable que usted me está apoyando Y yo le voy a escorrer con todo su esposa Que yo le guarde allá en los Estados Unidos Y yo le voy a escorrer su trabajo Y gracias por todo quien me está ayudando Porque yo soy pobre No hay quien me ayuso La bendición de Dios Desde ayer me fui con los mexicanos Me apoyaron con mis 25 que están Y hace 8 días murió mi mamá Y como dice la palabra de Dios A mí no me dieron nada de mis hermanos Ninguno de mis hermanos Pero Dios se me está multiplicando Mis alimentos Que yo le voy a bendecir más Que yo le voy a escorrer más Así siempre A ver me puede echar la mano Para arreglar mis cosas también En mi casita Botella Y mis cosas para comer también Porque no me necesito alimento Así es madre Necesito alimento Necesito que yo coma Porque ahí dije Ayer Sin comer Nadie Me quedé Mi madre vino Mi madre Nos viene a la amiga A escuchar Con el completo Tenga paciencia madre Tenga mucha paciencia Dios está con usted Dios la va a bendecir Y ahí va a ver que los suscriptores Que la van a estar viendo La van a apoyar Usted no está sola Sí Porque Dios está con usted ¿No yo? Dios está con usted Y los suscriptores También van a estar con usted Ellos nos van a apoyar Para arreglar su casita Y le vamos a pedir a Dios Que le ayude para sus vitaminas Y para que le ayude Para que le mande sus víveres También ¿No yo? Sí porque yo he visto Que usted ha sufrido bastante Porque ha estado en una casa La han sacado Se ha ido en otra casa La han sacado Y así ha estado usted Pero hay que tener mucha paciencia Y hay que pedirle mucho a Dios Este hace unos días Hace como tres días Pues enterramos a mi abuelita Se murió mi abuelita Y entonces yo ahora Todos los abuelitos Pues los quiero mucho Los aprecio Porque pues es como que Yo estuviera ayudando A mi abuela Entonces hay que tener mucha paciencia Que Dios pues Lo va a bendecir Grandemente a usted ¿Verdad? Y también entonces Vean familias suscriptores Nosotros gastamos Lo que son Trescientos sesenta y ocho puntos Cincuenta y dos centavos Entonces ya que el mando pues Trescientos ochenta Entonces solo que se me cayó Veinticinco centavos Por aquí Se me cayó veinticinco centavos Bueno Pero aquí se me cayó Los veinticinco centavos Bueno entonces Están abuelita Sesenta y Sesenta y ocho Sesenta y nueve Porque gastamos Trescientos sesenta y ocho puntos Cincuenta Más cincuenta Cincuenta centavos Son sesenta y nueve Y setenta Más diez quetzales Son trescientos ochenta quetzales Trescientos ochenta Trescientos ochenta Y también ya se me había olvidado Y también le traemos lo que es Su cloro Traemos su cloro Traemos Jabón para lavar trastos Trajimos lo que es Jabón para que lava su ropa Y le trajimos lo que es Su fau También le mando todo esto él Solo que lo traemos aparte Para que no lo mezclemos Porque haga dolor Bueno familia suscriptores Pues así es como estamos llegando En la parte final De otro video más Éxito y bendiciones Para cada uno de ustedes Gracias a Francisco Cabrera y esposa Pues quien mando Esta gran ayuda Para la abuelita Paulina Que lamentablemente Pues está pasando Por mal momentos Hay días que ya come Hay días que ya no come Y vean ustedes Pues su casita Pues son láminas Ya así muy viejitas Láminas picadas Ella lo ha cubierto Con nailo Porque en esta parte No llega Lo que es la La lámina Sino que Sino que vean ustedes Es de puro nailo Esta parte O sea aquí llega La lámina nada más Aquí llega la lámina Nada más Y a este pues Solo lo ha cubierto Con lo que es nailo Tanto como esta parte Vean ustedes Esta parte también Y ahí se pueden dar cuenta Que todo pues está picado Y ella no tiene ni ropero No tiene cama Sino que Vean ustedes Como tiene ella por acá No es que ella sea desordenada Sino que simplemente No tiene Donde colocar su ropa Y lamentablemente Pues su cama Donde vive Vean ustedes Donde ella duerme Vean sus camas Esta remendada Esta remendada Esta remendada Aquí se duerme usted Y su nena Su hijo ¿Verdad? Las dos se duermen aquí Ella ya está Ya está quebrada La pata Ya está quebrada Pues Vean familia suscriptores Pues Solo es un colchón Lo que han puesto abajo Abajo es puro resorte Vean la abuelita Está sentada Pero aquí está El gran agujero Vean ustedes Y también acá Está añadido Son amarrados Con alambres de amarre ¿Verdad? Pues es una situación Muy difícil Que está pasando La abuelita Yo siempre Vuelvo a repetir ¿Verdad? Y también Ustedes se pudieron dar cuenta En el video Pues Donde lamentablemente Falleció la abuelita Gregoria Lamentablemente Pues Quiero agradecer también A los suscriptores Que apoyaron a la abuelita Gregoria Se le llevó con el doctor Pero lamentablemente Para los medicamentos Pues Ya no pudimos reunir ¿Verdad? Ella se enfermó La fui a visitar Ella con Aún enferma Con dolor Pues Ella nos Nos pedía ¿Verdad? Que la ayudáramos Con sus medicamentos Pero lamentablemente No llegó la ayuda Y la abuelita Gregoria Pues ya está descansando Otra abuelita Que nos dejó Primero se fue El abuelito Juanito De ahí se fue Lo que es Don Don Marco Tulio Y ahora nos dejó Pues la abuelita Gregoria ¿Verdad? Yo sé que ellos nos están Cuidando Nos están bendiciendo Porque ellos están Agradecidos por todo Por todo Lo que hicieron por ellos Y yo sé que ellos Nos están cuidando A cada uno de ustedes Que apoyaron Y pues Yo sí me siento Muy triste ¿Verdad? Cuando los casos Pues que verdaderamente Necesitan No reciben ayuda Y pues vean ustedes La situación de la abuelita Paulina Pues que está pasando Por mal momento Entonces es momento Es momento de unirnos Es momento de apoyar ¿Verdad? Y demostremos el amor A los abuelitos Abuelitos abandonados Abuelitos que sus hijos Pero lamentablemente No le hacen caso Y pues Yo sé que Con la ayuda de cada uno de ustedes Pues vamos a salir adelante Si usted quiere apoyar a la abuelita Pues Paulina Pues entonces se puede comunicar Al 4159-2705 Que en el transcurso del video Estará apareciendo ahí Así que Que Dios me lo bendiga Y entonces pues Nos vamos a despedir Y yo confío en cada uno de ustedes Que vamos a apoyar El caso de Paulina Y otros casos más Que también Necesitan bastante ¿Verdad? Gracias Gracias por ese gran cariño Y ese gran aprecio Que me dan a mí Yo sé que con la ayuda de Dios Y con la ayuda de ustedes Yo voy a salir adelante Yo sé que pues Mi abuela me está cuidando Desde el cielo Y pues Yo sé que Vamos a ayudar a bastantes personas En el nombre de Dios Así que Que Dios quede con ustedes pues Y gracias a Francisco Y a esposa Que mandaron esta gran ayuda Para la abuelita Paulina Dios abuelita Paulina Ay se cuida Muchas bendiciones pues Gracias Que Dios quede con usted Yo me lo bendiga Guarda sus cositas Sí Come su pollito Y ahora su carne Pues pide a favor Para que se lo guarden Para que ya mañana Va a hacer su caldo Para el almuerzo Para el almuerzo Ahí le trajimos su costita Con pura carne Sí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Está buena abuelita Muchas gracias Bendiciones pues Y que Dios quede con usted Yo me lo bendiga Vaya papá Vaya mamá Dios que le bendiga Adiós 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 Y nos vemos Hasta la próxima Muy bien Gracias Yo me lo bendiga Adiós 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 Adiós